Se acerca a España los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia de la humanidad. En España, en muchos de mis vídeos, lo he dicho muchas veces, hay descubrimientos que van a cambiar la faz de la Tierra, van a cambiar el mundo. De verdad, en todos los sentidos. Económico, cultural, histórico y revolucionario también. Porque, claro, en España los descubrimientos que yo... Hay muchos más, pero los más importantes son descubrimientos que mucha gente lo sabe. Mucha gente, sobre todo de las alturas, entiéndame, de la oscuridad, de que no lo dirían aunque en ellos les vaya la vida. Porque decirlo, decir lo que hay en España, escondido, significa su ruina. O sea, tienen que seguir mintiendo, engañando y tapando y visitando esos lugares en ciertos días específicos para hacer ciertos rituales y seguir cobrando. Del contrario, se les acabó ya el chorro. Pero yo les voy a sacar todo, voy a sacar todo, todo. Y va a ser glorioso para España. Hay rocas con gigantes, pero es que los sabe todo el mundo. Quiero decir, lo repito para la gente que a lo mejor no ha visto estos vídeos. Hay rocas con gigantes. Los hay en España y los hay en todo el mundo. Pero por lógica, hay que concentrarse en un país, en un lugar, en ciertos acontecimientos, para que sería insólito trasladarse al Polo Norte o al Sara, yo qué sé, o a Sudamérica, o a la Antártida. Aunque en la Antártida y en otros sitios hay grandes cosas, descubrimientos que saldrán también. Están saliendo, pero siempre, nunca dicen nada. Cuando aparece algo sobrenatural que no encaja con el modelo enseñado, no lo dicen. No lo ocultan, no. Es que es una lucha constante, constante, de tapar todo lo que puede cambiar la historia de la humanidad para bien de la humanidad. A un presidente, ya habló de Kennedy, bueno, pues a este hombre le costó la vida decir que lo iba a cambiar todo. Que ya estaba harto de la palabra secreta, de ocultar todo, de taparlo. Y que esta es su organización, que lo tapan todo, se hace rico y se cepillan a quien quieran. Pero tranquilamente. Bueno, le acabó la vida, pero murió como un héroe. O sea, quiere decir, Kennedy, por lo menos el hombre intentó sacar esto. Y el que lo intenta ya van a por él. Son masivamente, pero los que están detrás, que muen los hilos, ¿sabes? No son precisamente humanos. Son demonios. Y claro, ¿qué pasa en España? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Cienes dentro rocas? ¿Creen que de verdad que no lo sabe la gente? Claro que lo saben. Pero si van a hacer rituales a esas rocas, hombre. Pero que se cree que... Pero de toda la vida, ¿no? Se piensa que todos los lugares arqueológicos, no de España, del mundo entero, todos sin excepción, todos. Donde hay rocas raras, con grabaciones, todos. El templo, la iglesia, el monasterio, la cadera, siempre. Al ladito, en el medio. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con rocas? La pregunta, podría decirse una pregunta por nombre, pero ¿el lugar religioso? ¿Una piedra? No, porque saben que es protección a esas piedras. Para reverenciarles y que la gente vea algo sagrado, sobrenatural. Claro que lo sobrenatural, pero sagrado no tiene nada, ¿no? De horrible y negro, sí, mucho, mucho. Claro, el impedir que esto se abra va a veces brutal. Hay gente por todo el mundo. Soy posiblemente, y eso se comprobará, el personaje más conocido entre esas élites del mundo. Del mundo. Alberto Canosa, el gran monarca. Además, apareceré. No querrían, claro, por nada del mundo, como gran monarca. Gran monarca significa no un monarquillo de esto, de familia, de título, de acobrar. No, 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 un gran monarca es algo protegido de órdenes a lo natural. Con una misión, revelar el mismo cemeterio. En España hay túneles gigantescos, muy largos, donde hay dinosaurios dentro. No esqueletos, entiéndeme, cuando uno habla de dinosaurios piensa en esqueletos. No, no, no. Perfectamente conservados. Como los que hay dentro de la nave Omuama, que aterrizará en Arizona, cerca de Uta, donde se construyó aquella nave. Hace miles de años. Allí aterrizará. Y se dan gigantes dentro de la nave Omuama. Se dan dinosaurios, cuerpos de mujeres, cuerpos de demonios materializados, con cabezas alargadas. Será espectacular. Y no podrán impedirlo. Claro, intentarán impedirlo. La nave Omuama, por ejemplo, intentará decir que es un meteorito que viene a la Tierra e intentará destruirlo de una manera desde el aire. No podrán. Es indestructible. Como el hecho de que lo han impedido durante siglos que en España se verifique que está el Arca de Alianza. Ahora, imagínense que espectacular, que fantástico, que glorioso el poder de Dios en la Tierra para hablar. Hablará Dios con el Arca como Antioquia, por la eternidad. Por la eternidad, está hecho por la eternidad. El Arca de Alianza, el vocero de Dios. Es decir que es como un receptor transmisor que Dios dará órdenes directrices según vaya haciendo Dios nuevas creaciones, tanto en la Tierra como en otros planetas, pues nuevas leyes, nuevas cosas para un mundo perfecto. Están dinosaurios, están gigantes, está la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón. Entiéndeme, cuando hablan de la Mesa de Salomón piensan, bueno, es una mesa, un despacho como este. No, 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 no. Es un cronovisor. Es el espejo mágico de Salomón. Que tenía, dice, no sabe, además están saliendo escritos a montones antiguos, que tenía Salomón un espejo mágico. Que veían cosas del pasado y del futuro. Ahí, el cronovisor. Ahí se verán los crímenes de toda esta gente. Durante toda la historia. Crímenes a mansalva, a menores, a todo. Y beber su sangre. Ahí da miedo. Eso le da miedo a la gente. Yo ya tuve mis experiencias con la alcaldía de Toledo. Eso va a pegar. Eso, cuando salga, cogeré los mejores abogados de España y volveremos a reabrir el caso. Lo que se amenaza es a mi abogado, Oscar Marín, por intentar ayudarme cuando la alcaldía de Toledo me engañó, me estafó. Dijo que me iban a ayudar a hacer los públicos. Y de público nada. Se hicieron públicos ellos. Que en el momento que leí la información, o quieren, pidieron dinero el consorcio de teoría de la alcaldía y se llevaron millones al bolsillo. Para hacer un museo público, dice. Y taparlo todo con los túneles en el callejón de Sagenés con cristales activadas. Y el museo más vigilado de toda España. Día y noche. Sacaré más cosas. La nave de Salomón, cargada de oro de Ophir. De los viajes de Salomón a España. En España hizo Salomón naves voladoras. Lo dice la Biblia, hombre. Lo dice, pero eso no lo enseña nunca. La nave de Tarsis. Tarsis era el centro casi mundial. Desde el mundo, en el mundo antiguo. España. Todos los profetas del mundo querían venir a España. En España estuvieron establecidas todas las culturas antiguas. Romanos, judíos, árabes, montárabes, normandos. Todas las culturas antiguas en España. Todas. ¿Por qué en España? Porque en España sabía que iba a empezar el fin del mundo. Pero no el fin del mundo como la gente conoce. El fin del sistema satánico actual. En España estos recubrimientos serán sensacionales. Por lo cual, la parte positiva en este campo material es que voy a traer a tantos turistas, tanta gente, tantas sociedades, tantos banqueros, tantos accionistas e inversionistas a España que en un par de años se convertirá en el país poderoso, económico más grande de todo el tiempo. España. Claro. Eso es positivo para la población. Que la desesperanza que causa esta epidemia hace que no tengan trabajo, que estén desesperados, que tengan deuda, hipoteca, que vean la desolación de que no hay futuro. Hay futuro. Hay esperanza. Hay algo grande que está por llegar. Como gran monarca voy a hacer el trabajo que hizo Salomón en Israel. Cuando Salomón dio la historia, Israel fue el país más glorioso. Una joya. Hizo rico todo el mundo. Dice, es de tal magnitud, la riqueza de la población. Dice que el oro y la plata, eso era como piedra. Ya en los países no tenían valor. Tenían sólteros, como el que hicieron y sólteros en una casa antigua, con sacos de patatas, de bollas. Pero tenían oro y plata. Lo almacenaban allí, pero compraban, eso sí, a los países limítrofes de Israel, de la zona aquella, pues con telas, caballos, camellos, oro, especias, lo que sea. Y compraban, porque el comercio antiguo era con monedas, no monedas en sí, con piezas de plata y oro y tal. Pesaban y tal, por lo tanto vale. Y hizo rico. Yo era rico toda España. Y podría decirse, con mi posición de gran monarca en España, que, bueno, que no, yo creo que no, se puede decir una vez en la historia del mundo, no habrá ni una persona, ni uno, por muchos millones que vivan en España, que diga estoy en el paro, no he trabajado. Claro, estarán en el paro personas que no quieren trabajar, tampoco comerán, claro, porque trabajo para todo y bien remunerado. El ejército más uniformado, más competente de todo el tiempo en España y la policía más sensacional, hombres y mujeres, como el ejército, sensacional. Jóvenes apuestos por el ejército y ha sido histórico en España y sigue siendo histórico. La región española, la Guardia Civilta, ha sido histórico, conocido por todo el mundo. Un espíritu de grandeza que han tenido y tienen, de poder, de autoridad, de respeto. Será real, realificado, se levantarán de las cenizas y será España el país más glorioso para que se denote efectivamente y a vista a todo el mundo que como en mi persona, profético, mira las profetas de la monarca en internet, si lo sabe, está a ser y dice, hombre, me conoce de toda la vida y tal, ellos prefieren tener un rey como el actual o como el emérito, que da igual, ahí hay uno de los suyos. No, no, pues ahora entraré yo en escena y se verá la diferencia entre yo y otros que hubo. Verá una diferencia abismal y España, bueno, se ensanará, se ensanará porque el poder de Dios se entrará pronto en España para que se revelen todos los cinémetros y todos los misterios. Así que, prepararos porque en España, como dice el presidente Donald, en España lo mejor está por llegar. Será algo sensacional porque España ha sido privilegiada desde tiempos del diurio de Noé cuando se mandó después del diurio a un hijo de Noé a fundar Toledo. Imagínense la que se prepara ahora en grandeza para España un sueño, un sueño histórico como nunca ha concebido la humanidad que se ingrese será España pronto conmigo como gran monarca.